De nuevo, las riñas de habitantes de calle vuelve a ser un dolor de cabeza para quienes se encuentran ubicados en la zona de empresas de transporte intermunicipal en el sector comercial. Allí, cerca a la Plaza de Mercado Central, se ha venido incrementando los problemas con el aumento de habitantes de calles y con esto las peleas entre ellos. Esta situación afecta la seguridad de las personas que transitan y trabajan en el sector y de los viajeros que llegan al lugar a tomar su transporte. Tantas calles se han convertido para el sector transporte, la Plaza de Mercado, en un problema social demasiado, demasiado grande. Es un problema que prácticamente se nos está saliendo de la mano ya porque hemos buscado la manera con la autoridad, con el municipio, con el distrito, de buscar la manera de ver cómo solucionamos este problema. Hace como tres meses yo convoqué una reunión aquí dentro de la Plaza de Mercado, precisamente invité al comandante de la policía, al secretario de Seguridad y hablamos y denunciamos toda la problemática que hay alrededor de la Plaza de Mercado con el habitante de calle, pero hasta la presenta no se ha dado ninguna solución. La comunidad en el sector asegura haberse puesto en contacto con las entidades correspondientes, pero dicen que no se ha recibido una respuesta de parte de ellos para lograr mejorar esta situación. Los comerciantes a su vez también se ven afectados con esta problemática que genera inseguridad para sus negocios. Vemos el habitante de calle que cada día vienen más, más y más, porque uno que está aquí pues ya uno sabe quiénes son los viejos y quiénes son los viejos, pero hay demasiada gente que está llegando y eso genera, dentro del sector genera desconfianza, genera pánico, hay demasiada violencia entre ellos mismos, esas peleas constantes de ellos. Ya a partir de lo que es de las seis de la tarde, este sector de la carrera sexta, entre Más Pormeno y Copetrán, ya a esa hora ya se vuelve intransitable, porque lo que vemos es tratar de socializar con estos muchachos, buscarles un sitio para que ellos puedan tener allá su techito, su comida, esto es lo que estamos viendo en la historia, que busquen la manera de ver cómo ayudamos a estos muchachos, porque el problema es social. Las riñas cada vez son más frecuentes y los pasajeros se ven amenazados por quienes quieren cumplir las funciones de auxiliares de los transportadores, es por esto que los comerciantes del sector y los cuidadores hacen un llamado urgente a las autoridades para que se tomen las medidas que garanticen la seguridad de la zona y esta vez se espera pronta respuesta.